Gracias por continuar con nosotros en Edición Digital California. Me imagino que usted, al igual que yo, se levantó y comenzó a ver todos esos especiales en este día de Prime. Y por supuesto que no queremos gastarnos toda esa platica. Por ello, hemos invitado a Carlos Guamán, economista, para que nos diga cuáles son esas banderas rojas a las cuales debemos de tener en cuenta para ahorrar ese dinero y escoger una buena oferta. Carlos, gracias por acompañarnos. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta? Lo primero es que no tengas que comprar ningún tipo de producto o mercancía que sea de un share party company, como le llaman en Amazon. Quiere decir que son otros proveedores que no son directos y a lo mejor te pueden meter un gol por ese tipo de producto. ¿Cómo asegurarnos de que ese último dinerito que tenemos para este verano no se nos vaya en estas grandes ofertas que yo me metí y vi 50% de descuento, pero en realidad el producto estaba en 300, 400 dólares? Dos cosas tenemos que hacer. Primero, tener una lista completa de las cosas que tú piensas comprar. Porque si entras directamente a la página, vas a encontrar muchísimas ofertas y te van a meter otro gol. Y segundo, tienes que saber los precios que estaban anteriores en el mercado, para que pienses tú que realmente estás recibiendo su oferta y no estés pagando nada de más. Y tú, Carlos, ¿ya te metiste a ver esos descuentos o tú no caes en la trampa? No he caído en esa trampa porque estamos en una conferencia, pero al terminar ya tengo la lista de las cosas que quiero comprar. Gracias, Carlos, por la información. Pues ya lo sabe, usted debe de hacer esa tarea de anticipación y no dejarse caer como lo hice yo esta mañana por esos 50%. Hacemos una pausa.